Música He compartido el resumen, el documento con la solicitud de allanamiento, hay varias, o la autorización de allanamiento por parte de un juzgado, es un documento de 24 páginas, ahí hay mucho contenido, señala básicamente quiénes son las personas que están siendo procesadas en este nuevo expediente del Ministerio Público, específicamente del PETCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que será sin ninguna duda uno de los casos más grandes por los montos señalados y por el tipo de información que contiene entre los más delicados. Están señalando que se hizo un financiamiento irregular de la campaña política del PLD aprovechando dinero del ámbito público. Yo quisiera pedir, hay algunas fotografías que he ido compartiendo también con nuestros productores para ir individualizando a cada una de las personas. Tenemos por ejemplo a Donald Guerrero, al frente de este gran expediente se coloca a Donald Guerrero que fue ministro de Hacienda, se sabía, no hay ningún secreto, que Donald Guerrero estaba siendo investigado desde hace mucho tiempo, él mismo sabía que lo estaba investigando, fue varias veces interrogado, fue ministro de Hacienda y según la declaración del Ministerio Público en los documentos que remite a la jueza para la que le otorgue la posibilidad de los allanamientos, dice que hizo una serie o fue digamos que la cara principal casi de una serie de actos que según el Ministerio Público podría comprometer su responsabilidad penal. Además de Donald Guerrero tenemos a varios exfuncionarios, tenemos al exministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, tenemos otros ministros. En el caso de Donald Guerrero dice que hubo reuniones con él, reuniones que se realizaron para definir cómo iba a ser el financiamiento de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana, era un dinero que tenía que aportar un empresario y esto nacía, dicen, en una reunión con el Presidente de la República en ese momento, Danilo Medina, quien habría autorizado, dice, Danilo Medina en reunión con varios funcionarios altos, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Simón Lizardo, Francisco Pagán, entre otros funcionarios, se reunieron con el expresidente Danilo Medina quien les instruyó a ellos, funcionarios titulares del Ministerio y Direcciones Generales, a buscar dinero para la campaña política del 2019, las internas del PLD y del 2020, a sabienda de que era una búsqueda ilícita. Tenemos a Donald Guerrero al centro porque es la persona como ministro de Hacienda, entonces en el Ministerio de Hacienda se articula todo un procedimiento de expropiaciones y de pagos de deudas a supuestos propietarios, algunos de los cuales dicen no haber recibido dinero o montos elevadísimos en una gestión que se hizo todavía apurados porque el Ministerio Público dice que aún al marcharse tuvo que evitar, con la investigación evitar, que se pagaran miles de millones de pesos que todavía estaban autorizados por esa gestión de una manera que cree totalmente irregular. Además de Donald Guerrero, que es un funcionario de altísimo nivel, no hay duda de que Gonzalo Castillo es una de las figuras más cercanas al expresidente Danilo Medina, está también guardando prisión desde antes de anoche cuando llegó al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En el caso de Gonzalo Castillo fue ministro de Obras Públicas y fue el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que está diciendo el Ministerio Público es que recibió dinero en efectivo, dice que distrajeron del Estado unos 527 millones de pesos para lograrlo. Víctor Encarnación, director técnico de la OISOESO, unas volumetrías falsas de obras cerradas a favor de un empresario, de unas empresas del señor Bolívar Ventura, que ahora aparece como testigo. Alguien que cobró a nombre de Bolívar Ventura, que era un empleado simple de Bolívar Ventura, es ahora también testigo. Un empleado simple de nombre Luis Joaquín Félix recibió dinero en su cuenta por aproximadamente 704 millones de pesos. Dice que los investigados Donald Guerrero o Seramón Peralta solicitaron decenas de millones a Bolívar Ventura, quien en ese momento no podía, pero se articularon de manera que pudieran hacerlo. El dinero, dicen, se entregaba en efectivo. Hay montos de dinero que se entregaron, dicen, directamente. Ellos los cambiaban y posteriormente entregaban de manera directa al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Le entregaban los montos en efectivo. También está José Ramón Peralta. José Ramón Peralta fue uno de los más altos funcionarios del gobierno, ministro de la presidencia, o sea, ministro administrativo de la presidencia, porque hay un ministro de la presidencia en caso del administrativo, que dice que fue de los que solicitó millones a favor de la campaña electoral y que ese dinero se gestionó desde la OISOE. Hoy los que hicieron los trámites, según admiten Bolívar Ventura, el mismo Félix y el mismo Pagán, hoy son testigos del Ministerio Público en esta acusación. En este caso se está explicando o el Ministerio Público le está imponiendo una calificación de lavado de activos, entre otros delitos. Tengo entendido que fue arrestado y que cuestionó bastante su arresto al momento de hacerlo. El señor que se encuentra ahora junto con los demás está en la cuarta planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el señor José Ramón Peralta, que fue alguien que tuvo muchísimo poder, muchísima influencia en el gobierno de Danilo Medina, José Ramón Peralta. Dice, el plan criminal materializado por los investigados José Ramón Peralta y Donald Ortiz para beneficiar la campaña política de Gonzalo Castillo, utilizaron empresas del ingeniero Bolívar Ventura y fueron beneficiadas con los libramientos. Y va dando los números de libramientos, los cuales le fue liberado por el Ministerio de Hacienda, que los asumió como deuda administrativa, obligación del Tesoro, pagos por aproximadamente 2.185 millones de pesos, de los cuales el ingeniero Ventura entregó a la estructura aproximadamente 1.231 millones de pesos. Fondos que en consecuencia fueron distraídos, dicen del erario, con lo cual se configuran los tipos penales de coalición de funcionarios, de soborno, estafa al Estado Dominicano, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos. Entonces ahí va figurando. Evidentemente, este es un expediente con mucha gente y no parece que termine, de hecho ayer en la nota que el Ministerio Público difundía decía que seguía en activo, que seguía abierto. Yo voy a ir a una pausa brevísima, tenemos otros imputados, otros casos, vamos a ir mirando, todo el programa de hoy está referido a este tema. Esta gente amaneció y miren señores, la cárcel es dura, pero la cárcel en este tiempo todavía va siendo un poquito peor, porque esa cárcel había mejorado, pero me dicen que está mucho peor, ahí no hay aire acondicionado, calor sofocante, se duerme bastante incómodo, no es muy agradable que digamos el entorno, incluyendo su olor, el centro de la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva es bastante dura, mucha gente lo pasa, esto lo están pasando, pero es una manera de confrontar directamente, comenzando su proceso con el sistema carcelario. Vamos a ir a la pausa, señor director, regresamos de una vez.